chicos chicas bienvenidos a canal bienvenidos una vez más a terraria si es ya estáis viendo lo visteis en el título en la miniatura estamos en terraria efectivo wonder y qué vamos a hacer hoy pues volvemos a estar en el bioma del hielo de la nieve porque pues porque quiero conseguir un arma que se dropea aquí que lo dropean enemigos de este bioma hay un 0,56 por ciento de probabilidades que se dropee una entre 150 básicamente algo del estilo no es fácil pero es un arma top que es cómo decirlo es que no me sale el nombre en una hoz sí una hoz de hielo el ice cycle cycle como se diga por tanto vamos a ir a por este arma que supuestamente también es muy muy no necesaria pero muy importante o facilita mucho el derrotar a uno de los enemigos de los bosses que nos encontraremos en este modo sin él sin este arma no es que no se pueda derrotar a dicho boss pero es mucho más complicado mira que bien mientras tanto paladio a quien paladio luego otra cosa que quiero hacer en breves y no sé si dedicarle un episodio a esto cruzar los dedos para que suceda en algún momento pero quiero buscar un bioma también una zona más que un bioma que se genera al entrar en modo en el modo difícil que es el de las arañas el de las cuevas de arañas porque porque ahí aparecen las reclusas negras las arañas estas chungas que te puede matar en dos tres golpes que además atraviesan bloques parece ser te dropean colmillos y con los colmillos podemos craftearnos una parita para invocar un compañero nuevo que es una araña y este señor antes de empezar a grabar le comprado esto un kimono seguimos ahí con el look oriental muy guapo estamos ahí muy rollo ninja y con las alas queda muy guay ahora de hecho así vamos también muy me gusta más el no sé así mola mucho es que es muy ninja tío ninja místico ahí con la el winter is coming ahí de jones no este fango tóxico vale aquí casco de estaño no gracias vale no estoy encontrando enemigos de los que me interesa realmente yo quiero enemigos propios del bioma de hielo de hecho esto hasta donde baja así que bajando así que vamos a también bajar nosotros y ya que estamos vamos a seguir explorando este bioma que nunca continuamos de mira esmeralda toma que nunca terminamos de explorar bien y ya de paso conseguimos materiales nuevos etcétera etcétera uuuh zona de no hacía falta ir tan lejos tan profundo tenemos cristales aquí mira estos estos pueden tropear el lo que busco los vikingos estos zombies no eran vikingo corazado vale murciélago luminoso slime luminoso que guays y ese que pone tritón helado que guapo ulung таких destrozado muy bien bueno pues se nos ha generado un bioma de estos de cristales justo ha aquí que no sé si es natural que es algo que pasa en los bias de hielo ¿qué pero bueno muy guay muy guay muy práctico por si tenemos que conseguir estos materiales no hace falta irse hasta hasta ahí abajo hasta el inframundo como pensaba que era el caso Vale, el bioma este de las arañas, decía Lo complicado es que Es un bioma muy pequeñito Es una cueva, básicamente Por tanto, no sé Si lo llegaremos a encontrar Con facilidad Y cuando será eso Claro, dedicar un episodio a buscarlo Puede ser un poco tedioso Un poco coñazo Hablando claro Así que no sé, vamos a ir viendo Cómo lo hacemos esto Vale, mucha agua por aquí Mucha agua, así que vamos a ir por el otro lado La otra cosa interesante Es que me he podido quitar la herradura Que nos quitaba el daño por caída ¿Por qué? Porque las alas ya eliminan el daño por caída Así que perfecto por esa parte Estoy viendo que esto va a costar bastante Básicamente porque hay pocos enemigos No es que se generen muchos de estos Precisamente Lo habéis visto, ¿no? ¿Lo habéis visto? Yo sí lo he visto No sé si lo podéis oír Pero está tronando fuerte aquí fuera Ya lo he conseguido, tío No te lo puedo creer Qué guay tiene este arma Fijaos No usa maná No usa maná Ni munición Ni nada Ningún tipo Además de que Destroza Evidentemente Ágil 12 de velocidad 3 por el ataque Crítico No está mal Creo que podemos chitarlo un poquillo más todavía Pero Buah, tío Qué guapo O sea, no puedo creerme que Ay, me he liado Quería hacer una miniatura Bueno, ya haremos un corte Y ya veis que destroza bastante Uf, epa, mira Amelus Nice Para mí ¿O no? Plata presión Porquería que tengo por aquí Bien, pues vamos a ir para Bueno, no sé Si os parece Hemos conseguido mucho más rápido Lo que esperaba El objetivo O sea, lo que estábamos buscando Pero si os parece Podemos seguir explorando Esta zona Conseguir también alma de luz De luz Etcétera Etcétera Esa imagino que ya lo hemos looteado Casi seguro Qué guapo el fondo, ¿no? Esas tubas también lo tropean Si no me equivoco Bueno, si consigo un segundo Podemos venderlo O igual está mejor Digamos, tiene un buff Mejor que el que tiene nuestro Y estos son reales ¿Dos? Sí, son reales Guadio Este arma Está muy Muy chetada Por el hecho de no tener O sea, no tener que tirar de De Banan Ni de munición Está muy rota Uf 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 Uepa What? ¿Y esto? Vale Enemigo nuevo Llevamos No sé 50 episodios Y seguimos viendo enemigos nuevos Y los que quedan, ¿eh? Y los que quedan Por ver Y los que quedan Por ver Este juego es Top 3 Para mí De la historia Para mí Muy subjetivo Pero ¡Uh! Comerciante Billy Marrows Nice Dos personajes turbios A ver qué tienes, colega Vale Nada Nada nuevo Por lo que veo Exponete Solo cercanos ¿Cuánto cuesta esto? Buah Este voy a pillar un montón, ¿eh? Si tiene un montón Uy Igual me Me viene un poco arriba, ¿eh? ¿O no? No 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 Aquí Aquí conseguimos Oro muy rápido En este En este modo difícil Así que no Yo creo que no me venía Me has fijado Cuatro 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 de plata Ya está Oye Pues esta No está mal, ¿eh? Igual Sí que es cierto Que no va O sea El alcance No sé cuál va a ser No creo que sea mucho O sí Así brillar Siempre y cuando Estoy en pantalla Que guay Oye, pues nada mal Porque mira Esto por ejemplo Ya se me pasaba por alto No sé qué será esto No quiero que sea material O mineral muy top Oro Pero bueno Y ahí por ejemplo Fijaos Ahí hay algo Ahí tenemos algo Caos elemental A ver Salgamos de aquí Porfa Una estatua de duende No me interesa Y ahí tenemos algo Topacio Muy bien Perfecto Pues nada mal Está bastante chetada Este chisme ¿Qué es esto? Ya no puedo pillar nada más Mesa de trabajo Fuera 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 Topacio A ver Vamos a acabar con el sufrimiento De la pobre tortuga Y de nuestros oídos Muy bien Estoy muy contento Con cómo va el canal Vuestro apoyo Los comentarios Últimamente que me dejáis Muy inspiradores Y esos likes Que también podéis seguir dejando Bien ¿Por dónde seguimos? Por ahí también hay más bajada Opa Espadita de estas Randoms La primera vez Me dio miedo Este bicho Y dije Esto me va a destrozar seguro Pero no No destrozan mucho Realmente poco Más bien Más bien Más bien poquito Vale Por ahí tiene pinta Ver camino Así que Igual Si saco El Epa Ah vale Qué susto ¿Dónde está el taladro? Venga Venga Vale A dormir Seguimos Uh Casita Nice Me pregunto Si los cofres Mejoran automáticamente Al pasar a modo difícil ¿Dan algún drop mejor O siguen siendo los cofres Con el loot original Del modo Prehard Una pregunta Interesante Si alguien sabe la respuesta Que por favor La deje en los comentarios Ahí tenemos Ahí tenemos también Alguna piedra Preciosa Ahí está Alma de luz Maravilloso Y aquí ¿Qué tenemos? Ventisca Embotellada Vale Muy bien ¿Qué es esto? Piel de copito Espejo de hielo Uh Al fin Al fin Lo recuperamos Se acabó El usar pociones Para volver a casa Otro ojo De cuchuchu Loot Y antorchas de hielo Me llevo Algunas Esto También me lo llevaré Si es que tenemos sitio Porque Si Tenemos Tenemos sitio Porque Madre mía Ya volvemos a ir Petados de loot Es que este modo Tantas cosas Vale Ya encima Vale Ahí Ahí tenemos lugar Tenemos lugar Bien Por aquí Ya no hay nada Más interesante Poción Ok He visto algo Ahí abajo ¿Qué es esto? Ah Era un jarrón Vale No estaba seguro Ok Mackay Pues Vamos a ver Que por aquí Pero me parece Que esto ya es Bioma De este De cristal Bastante Segurito De que así es Vamos a dejar Que las bombas Nos abran paso Para que complicarse Cuando tenemos Estas Maravillosas Asistentes Uy Vaya Casi la lío Esto me lo pondré En otra ranura Aunque sea Para liberar Inventario Esmeralda Lo siento Por una No voy a bloquear Tampoco inventario Imaginaos Que un bicho De estos Me dropea Un sickle De estos Una off Una segunda off Y me la pierdo Por no tener El inventario Pero bien Paso 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 Vale Pues esto sigue Ay Perdón Esto sigue bajando Bueno Vamos a Continuar Un poquito Por aquí A ver Que va saliendo Por suerte Es fácil Moverse por aquí Estos bloques Apenas Ofrecen resistencia A nuestro pico Opa Ahí tenemos Esmeralda Justo que Que me he cargado La que tenía Esmeralda Esmeralda Bueno No pasa nada No pasa nada Mira Podemos recuperarla Vale Listo No pasa nada Vale Tenemos una mira Nice Excelente Tenemos una mira Zona muy grande Zona grande Abierta Seguimos estando En zona de hielo Barra Cristal Pide el de copito Vale Así que Ese es el copito El bicho Ese redondito Que acabamos de ver ¿Qué ponía? ¿Ponía bitcoin? ¿O soy yo? Ah Bacon Os juro que he leído bitcoin Lo hemos pillado ¿No? El bitcoin este Madre mía Qué daño Qué daño han hecho Los cryptobro Ahí está Ah ¿Viste? ¿Ahora? 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 Jue, jue, jue ¿Me lo parece mío? O sea, no entiendo por qué todavía se me resaltan los minerales. ¿Es porque basta con llevarlo en el inventario para que brille todo? O sea, si ya llevo las barritas y no las tiro, pero ya las llevo aquí en el inventario, ¿me brillarán? O sea, ¿me encontrarán el material chetado? Entonces, ¿cómo va esto? ¡Oh! No, no, es porque he tirado uno aquí. ¿No? ¿O qué? Buah, también tengo saciro, tío. ¡Fuera! Vamos a ver. Yo también sé volar, ¿eh? Mirad, mirad. Mirad, mirad cómo vuelo. Tú también, mira, mira, mira. Vale, disculpa que no se vea nada. Quiero ver qué es esto. ¡Uh! Cuidado, cuidado. Guau, tío, lo he visto muy tarde. Lo he visto muy tarde. Me he dado cuenta de la vida. O sea, no me estaba fijando, claro. Voy muy confiado ahora, con lo chetado que estamos. Voy súper confiado y... Y me he dado cuenta de la vida. Justo he mirado la vida y digo, guau, me queda un corazón y medio. Voy a buscar una poción. Pero, tío, no he visto que había enemigos cerca. Guau, qué rabia, tío. Qué tonto. Eso por... Por... Bueno, pecando de... De sobreconfianza. De exceso de confianza, básicamente. Vale. No pasa nada. Vamos a ir a por nuestro cuerpo. Bien. Chicos, chicas, ya está. Ahí ya lo tenemos. Ya hemos recuperado el loot. Ha costado un par de intentos. Pero, bueno, en uno de ellos, de hecho, he venido con este arma. Con la daga. Que la habíamos guardado. Y, madre mía, no lo habíamos llegado a probar bien, creo yo. Como me decía, porque me he enamorado de este arma. Es... Es una delicia. Es una auténtica delicia. Vamos a tirar uno de estos. A ver qué encontramos. Fijaos. O sea, al igual que el Baculogger este mágico, de proyectil mágico. Este también es, en cierto modo, dirigido. Pero es que tiene un alcance bestial. Con no ciertas. ¿Veis? Buah, es que es una pasada. Que ahora me ha salvado la vida esto. Sin este, no hubiese conseguido llegar hasta mi loot. Básicamente. Y ya os lo digo. O sea, hubiese sido imposible. Pero fijaos como destroza. Venga. ¿Quién sigue? ¿Qué tenemos aquí? Creo que esto ya lo había explorado. Y era así. Estaño. Imaginaos. Estaño nosotros. Otro. Okey. Okey. Estamos en zona nueva. Quiero meter una antorcha. Me encantaría si me dejases, porfa. Ahora. Mama mía. No entiendo por qué me está costando tanto Poner antorchas Ahí está No Ahora Vale, pues la mina sigue Sigue por aquí Y Ah, espera un momento Hay un momento Ha habido un momento bajando Perdón, me he distraído En el que me ha parecido ver Me ha parecido ver Una casa De hecho no sabría exactamente deciros dónde Por ahí puede ser Vamos a ver Está aquí, aquí Es una casa, es una casa Tiene cofre Nice Pues No sé, vamos a ir por aquí Una tortuguita Hasta como las odio Qué molestas son Dios Mira, tenemos un cuadro Bastante chulo Lo voy a pillar El viaje vikingo Uh Mola, mola Y aquí Hay un de volas de nieve Guau Qué guapo Esto no Volas de nieve No tengo Creo Así que no podremos usarlo No Pero no se pueden conseguir fácil En superficie Eso sí, aquí no Fijaos Fijaos Qué maravilla Esta laga voladora Qué maravilla Paco Guau Pues este bioma sigue Y la mina de hecho sigue también Ahí está Ponemos una Lucecita Uh Lala Esto sigue avanzando Jolín Esto es enorme Quiero ver hasta dónde llega Opa ¿Dónde tenemos el taladro? Aquí, espera Esto ahí Padio Ok Qué pesaditos sois, eh Majos ¿Esto qué es? Ah, vale Es paladio Que no me entra Esto fuera Esto fuera Esto fuera Lo que está Ok, cuanto mineral que tenemos por aquí Lo guay es que este arma Como que se queda El proyectil Si os fijáis se queda y sigue Ejerciendo daño Y empuje, tiene un empuje de la leche Que guapo Tarta de manzana, a pesar de que era el caparazón de la tortuga Y ya estaba yo ahí Que guay Algo interesante nuevo Pero no, no era el caparazón de la tortuga No os sufráis Madre mía, me estoy hinchando almas de luz No sé cuantas debo llevar Pero Unas cuantas ya Vale Vale Cofre Botas de hermes Me las llevo igual Aunque sea para vender Otro ojo de cuclucho Y cuidado la vida Ahora sí, cuidado la vida Casi nos cae una piedra en la cabeza Casi nos cae una piedra en la cabeza Suerte que la he visto venir Buah, esto sigue No sé por qué ¿Qué está pasando esto? Madre mía Qué cantidad Ni minerales que hay por aquí Menudo locurote Ok Ok, estamos ya en cuevas Convencionales De hecho aquí debería Probabilidades de encontrar Uy, oscuridad absoluta Encontrar La Ahí está Voy aquí para esto La caverna de las arañas Básicamente hay que buscar Muchas Telas de araña No hay ningún misterio Puedo craftearme en torchas Dar de cristal No Ok, una pera Buah, esto sigue Sigue, sigue, sigue Hasta ahí Ya está ahí Y sigue Muy bien Ahí no Flecha de infame Pues Este es un buen sitio Uy, fijaos Este es un buen sitio Esta zona de aquí Para En un futuro episodio Ponernos a buscar La La cueva de las arañas A mí me parece A mí me parece que sí Que es un sitio Interesante Con Evidentemente con fuente de luz Adecuada Siento que no veis nada Ahora mismo Bueno, poquito Pero Sí, sí Esto tiene Potencial Pues nada Estrenamos Nuestro espejito Mágico Bumba Y Chicos, chicos Chicas Ya lo sabéis Deja tu buen like Si os ha gustado El episodio Tenemos Lo que veníamos buscando La oz Y nada Más en el próximo episodio Chao Más en el próximo episodio